Ángel Sitael, Dios esperanza de todas las criaturas, caballero de Dios, Gesed de Keter, va del 31 de marzo al 4 de abril, voluntad de construir, hacer milagros, Gesed de Keter, el absoluto de la misericordia, es el estado de conciencia de unidad ovneabarcante, que se manifiesta como plenitud sobreabundante y dadora, trasciende toda oposición, polaridad, complementariedad, Dios es la realidad central de nuestra conciencia y vivimos en el milagro, y podemos alcanzar este nivel a través de la armonía y el profundo equilibrio que este nombre transmite, se habla de karma, de las consecuencias de nuestras acciones, de la ley de causa y efecto, lo cual evidentemente es, ya que encarna la propia voluntad divina, y puede generar cualquier situación, cualquier transformación, cualquier cambio, de forma que todo puede ser perdonado, borrado, trascendido, son las trece medidas de la misericordia, construcción, constructor maestro en el interno, así como lo externo, planeador, gran estratega, bendecido con la mente práctica, honesto, buen administrador, nos permite superar dificultades y adversarios, concede el poder de expandir, hace que todo fructifique, permite que nosotros nos volvamos conscientes de nuestros errores y que eliminemos nuestras deudas kármicas, nobleza, magnanimidad, generosidad, clemencia, fidelidad a la palabra, pacificador, trabaja con importantes responsabilidades, arquitecto e ingeniero en servicio de lo divino, entusiasmo, dotado de la capacidad de negociar, renovación política y social, preparación en todos los niveles, eficiencia, protección contra las armas y los poderes del mal, ayuda a terminar con la adversidad, acceso a empleos importantes, a grandes responsabilidades, ayuda a aclarar el destino, contribuye en el desarrollo de la personalidad, contribuye a solucionar problemas psicológicos relacionados con el pasado, respeto de la palabra dada, cicatrización rápida de las heridas, Sitael es un ángel que capta en los planos más elevados las energías espirituales, para transmitirlas a los planos vibratorios menos elevados, en ondas responsables y evolutivas, es un ángel de sabiduría que nos transmite la enseñanza más elevada, la cual solo podemos comprender a través de nuestra mente superior y en el camino del corazón, en calidad de ángel tutelar, pide que seamos responsables de nuestros actos y nuestras palabras, que estemos en armonía con los que nos rodean, entonces nos dará su protección contra los poderes que nos alejan de la luz, Sitael es el ángel que abre la puerta de nuestra visión inconsciente, así mismo nos ayuda a encontrar, si esto es lo que más queremos, la guía encarnado que podrá conducirnos paso a paso por el sendero del despertar, en la meditación permite sentir las presencias luminosas invisibles, y despiertas el gozo y la confianza en la divinidad que está en nosotros, mensaje del ángel, yo soy el que desarrolla en ti el sueño, actúa en tus fuerzas creadoras, en el agua que está en ti, con esta agua de vida, podrás calmar el fuego de tus bajas pasiones y canalizar tus energías hacia tu ideal, yo te traigo la sensación de las fuerzas de lo invisible, sabrás tener suficiente fuerza, silencio, no juicio, para aprovechar plenamente esto, yo soy el que viene de la esfera más elevada, a traerte la fuerza a luz del creador, para que haga brotar en ti el gozo de la divinidad, aunque desde tu plano de conciencia no me sientas, mi vibración, tú lo sabes, está muy lejos de la tuya, y es poco probable que me percibas directamente, pero en ti pondré un gozo, una fuerza que experimentarás, Salmo 22.20 diré yo a Hasén, misericordioso, mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confiaré, cita él, Samech Yotet, haciendo milagros, me libero de toda tentación y sentimientos negativos, ahora soy libre para invocar este nombre, y encender de este modo, el poder de los milagros en mi vida, recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita, y compartir con 5 amigos, a quien creas que este video le puede servir, así me ayudas con mi propósito de ayudar más, gracias por pertenecer, y te mando un gran abrazo de sanación angelical, y te mando un gran abrazo de sanación angelical, y te mando un gran abrazo de sanación angelical, Gracias por ver el video.